Y vamos a bailar Algo que esta perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón La caponeta y el rosa morada Tomán y Santiago hoy que es imitada Todo ya se mueve con mucha emoción Hola y granos y caras de Poli gente como están Espero estén bastante bien pues nadie los saben Yo soy Musk Si esta vez estamos aquí viendo un video Que estaban pidiendo así como que mucho No se porque y de que hay porque ya no lo sacas Lo mataste o Te separaste o Llegas adoptado No niños ni niñas no es adoptado Simplemente que el Batman esta muy ocupado Como ustedes comprenderán pues yo no puedo estar Haciendo videos acá con el Mox Cuando a el se le ocurra y aparte No me paga no me paga Vamos a hacer algo bastante épico porque vamos a Combinar el señorito Mox Junto con mi señor Padre que lo estuvieron pidiendo no se cuantos Millones de años así que espero Ya hayan dejado su like desde el principio Que que Déjame peino porque Yo ando muy despeinado No le puedes hablar a la maquillista que nos venga a maquillar algo Señorita Mox la mamá de mi novia me habló por Face y me dice que me quiere conocer ¿Qué hago? Primero bañate Peínate y la vas a conocer Pero es la mamá de su novia como la va a... Ni modo que vaya todo mugroso No pero o sea... Mi suegrita la abuelita de acá del Mox era igual ¿Qué te pasa? No me refería a eso No? ¿Entonces a qué? No me refería a que de esas... A ver a ver a... No, 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 no ¿Cuántos años tiene? Por su ortografía como unos 10, 12, 13, 14, no sé 14, 15 años Quiere jugarle al Cougar ¿Qué es Cougar? A ver ¿Qué es Cougar? ¿No sabes qué es Cougar? ¿Qué es Cougar? Son señoras grandes que buscan a niños como ustedes sin aspectos para deslechar No, 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 no No te metes en broncas No, no Definitivamente no te bañes No hagas nada Métete a... A catecismo Señor árbol Hola señor árbol ¿Cómo estás señor árbol? Muy bien señor Batman Muy bien La chica que me gusta no me hace caso No sé cómo hablar con ella Estoy desesperado Por favor ayuda ¿Qué hago? No, no, con palabras ¿Te das cuenta que el Mox es la chica? Yo soy tú Entonces le digo a la chica Hola, me gustas Y el Mox va a decir No, tú no me gustas a mí Pero dice... O sea, dice que no le hace caso O sea Tú eres y llegas y me dices Hola Y yo no te voy a hacer caso Porque soy una linda chica Ándale, sí Por favor hazme caso Te invito a salir Te invito a un helado No Hola con la mano Ah, soy manca Habla quien te quiera Pero no quien te juegue Hola señorita Mosques Tengo un problema Como todo humano Verás Ahorita tengo una novia La cual casi no me hace caso Y tengo una amiga Entre comillas Que es mayor Y se me pega mucho Cuando me ve Entonces ¿Ya vieron las botas del Mox? Déjame Bueno Retomamos Tiene una novia Y tiene una amiga Que se le pega mucho Cuando la ve Cuando lo ve Entonces no sabe Si cortar con su novia Porque ella le dice Que lo quiere Pero su amiga Está mejor Queda con tu novia La infidelidad Es muy mal La consejera Señorita Mosques Me gusta una chica Mucho y sueño Constantemente con ella Pero nunca he tenido sexo No la veo con morbo Somos buenos amigos Pero tengo miedo De decirle cuánto la amo Porque si le digo Quizá nuestra amistad cambie ¡Ayúdame! Pues no se lo digas Escríbeselo Fácil y sencillo Agarra y escríbele ¿Sabes qué? Te amo Te quiero No, pero también Es muy médica ¿No? Eso de mandarle La cartita con nadie No, no, no Es que no le va a mandar La cartita con nadie Te venden la garotita Es que no tienen No tienen imaginación Los chavos de hoy ¿O qué les pasa? No iban a enojar Simplemente agarras Escribes Y te desplazas ¿Sabes qué? Y utilicen La cabeza No, bueno Para pensar Utilicen la cabeza Que van a la escuela Juntos O en una vez Es que la salude Así Es que le trate De meter el papelito Sin que ella Se dé cuenta En una de sus bolsas ¡Hello! Se invita mosques Conozco a una chica De segundo Que me trae ganas De fajar Ella es amiga De mi ex novia Sé que eso No tendría nada que ver Pero mi ex Me guarda rencor Además de que Me critica demasiado Y siento Que si fajo Con la chica Mi ex Lo hará público ¿Qué debería hacer En cuanto a mi ex? Y así Date un tiro Mi chavo No tiene salvación ¿Por qué te reíes Mi pobre chico Porque está loca Su ex Dice que lo quiere matar Pues imagínate Se entera Dice Tengo un problema Hay una amiga A la que creo Que le gusto Y ella también me gusta Pero por alguna extraña razón Resulta que tiene novio ¿Qué hago? Le insisto que lo termine O la mandalo Me parece Que no es feliz Con ese güey A ver ¿Y cómo te parece Que por alguna extraña razón ¿Qué? La niña es una fácil Le gusta andar con varios Pues si le gusta andar con varios No hay bronca Pues caerle con los dos Pues tú tal ¿Qué te pasa? ¿No? Sí Así lo quiere la chava ¿No? Así lo quiere la niña ¿No? Pero es un niño decente ¿Qué tal si es un niño decente? De familia Tiene un apellido así como Betancur o algo Todos los niños son decentes No más bien Todos los niños son de familia Pero decentes muy pocos Hay una chava Que en primero Era mi Max Su mapa La utilizaba como su mapa Y le decía Ay la nariz Tu nariz se parece A Baca California ¿No? ¿Qué? Tus cachetes son en el golf Y así se la pasaba Por eso dice que era su mapa Está complicada su vida Es un novio Es un verguero celoso Mamado de 17 Y el tipo ahora Me quiere romper la madre Porque dice que Molesto a lo que fue Mi mejor amiga Su novia Y lo peor es que Bateaba en primero Y ahora Me gusta Si está mamado O no está mamado Caen Simplemente Debes de saber meter las manos Y debes de saber Que le apete un tiro ¿Y tú cómo peleas? ¿O qué? Ay eso chingo No pues nada más que se defienda Que ponga Guardia ya Que no se deje tirar Si está mamado Pues no lo va a cargar Me imagino que se sabe tirar golpes ¿No? O va a decir Ay No, no, no Oye ¿Me puedes decir cómo enamorar A una chica que me gusta Pero es un año menos que yo? Ya vale un trío Canciones románticas Ah No le vayas a No le vayas a llevar La vaca La misma vaca No, esas no No, esas no Ya aprendimos que esas no La verdad La de Ding dong Ding dong Son las cosas El amor Si no sabes quién la canta Es Lodal Hola señora Voltea de mi Raspado Sí, sí, sí Yo también Tu raspado ¿Qué harías si te enamoras De una elfa Que lleva siendo tu amiga Desde hace cuatro años Y ella te dijera Que ahorita Está cansada de ti? Sí, sí, sí Eso es muy bueno Eso es muy bueno Cuatro años te das a la basura Mi chavo ¿Pero qué puede hacer Este muchacho? Porque pues me imagino Que está en una depresión Súper inmensa Sí, con un psicólogo Para que le levante La depresión De pastillas Cortotróficas Son unas pastillitas Que las sacas Y bailan así como Cagón Y así son Cortotróficas Pues son chicos Sí, tío Me gusta de una chica Y de hecho Ya se lo dije Pero me dijo Que quiere pensarlo bien Ya que realmente Sí le gustaría Pero está indecisa ¿Cómo puedo hacer Para que realmente Se pueda dar La relación ayuda? ¿Ari qué? Que le llegó A chica Pero le dijo Que se está indecisa Ah, que lo iba a pensar ¿No? Que le iba a pensar Ajá Que él quiere Ay, dame tiempo De pensarlo Es que le dé tiempo De todos modos Le va a decir que sí O sea, no Y se le dice que no El mejor consejo Con mis chavos Les voy a dar un consejo Espero ir a mi esposa Ajá Y entre nos Lleguenle a todas las que quieran Y si les llegan A diez Ajá Una de ellas Les tendrá que decir que sí Pero da la casualidad Que con tu padre Todas decían que sí De hecho en la secundaria Yo tuve tres mil días Ay, pero Una en primero Una en segundo Y una en tercero Y luego te quedaste pelando No, luego me dio un pinche polvo Pichetada Porque me agarraron En la maroma Hace tiempo conocí a una elfa Y cuando llegué a mi escuela Y fuimos mejores amigos Hasta que llegó uno Que decía ser mi amigo Estaba bien Piche feo Y cuando le pedí a mi amiga Me mandó a la verga Y a mi amigo Le dijo que sí Pucu Se enteró Que había dicho Algo de ella Tiempo atrás Después dijo Al simio ese Y me perdonó Para ya no Pero ya no sé Qué hacer Si volverme a decir O buscar a otra persona Que me ame ¿Qué le recomiendo a ese pedazo de... Mira, si anda con ella Podría interpretarse Como venganza, ¿no? Que se que otra elfa O que ande con el simio ¿Qué me imagino? Hola, si no ¿Quieres ser mi novio? ¿Qué quieres ser tu novio? Y bueno, espero les gustó este video Si fue así no se olviden De dejar su like Y su comentario aquí abajo Tampoco olviden Seguirme en mi me gusta de los sociales Que están apareciendo En algún lugar de la pantalla Igual están aquí abajo En la descripción Y suscríbanse Para salvar una cabrita kawaii Y pues nada Ya lo saben Yo soy Musk Sí, aquí me despido Chao Bye Amis, güey Te mamaste, güey Pinche video Bien verga, güey No, mamos Pinche, ahorita Te sigo en el Facebook, güey El Twitter, güey Te mamaste, güey ¡Julian! Este güey se mamó, güey Pinche suscribir, güey La verga Fierro, perro Roar Acuera Las He pedo A verga ganzen Mira La verga ¡Verdad Justice! ожалуй, venga Dejá Sinc произош ¡Suscríbete al canal!